¿Cómo le fue a la selección argentina cada vez que visitó a Bolivia en la altura de La Paz? La escaloneta enfrentará a la verde en el estadio Hernando Siles, que está a más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que vamos a ver cómo está el historial entre Argentina y Bolivia. La selección argentina ya está en La Paz y se prepara para enfrentar este martes a Bolivia por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde deberá enfrentar no solo a la verde, sino que también afrontar unas condiciones verdaderamente extremas en el estadio, ya que el recinto en el que se disputará el encuentro está ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, un factor que claramente aportará complejidad para los jugadores de la escaloneta. Pero tú te preguntas en qué afecta la altura a los deportistas, o sea, la altura afecta fuertemente a los humanos. El porcentaje en que se satura el oxígeno determina el contenido de oxígeno en la sangre de los humanos. Cuando el cuerpo alcanza cerca de 2.100 metros sobre el nivel del mar, la saturación del oxígeno comienza a disminuir drásticamente, o sea que en pocas palabras, entre más alto tú estés, más dificultades tienes para respirar. Pero si bien Bolivia es uno de los rivales más débiles del continente, la altura ha sido un elemento clave para ello a la hora de aprovechar la localía. De hecho, a lo largo de la historia, Argentina y Bolivia se han enfrentado un total de 41 ocasiones, en 29 victorias de la Albi Celeste, 5 empates y 7 victorias para los bolivianos, todas ellas en condición de local. Así que, ¿cómo está el historial entre Argentina y Bolivia? La altura es algo con lo que los rivales de Bolivia han tenido que convivir a lo largo de la historia, lo que le ha permitido sacar grandes ventajas deportivas. Hasta la propia selección argentina lo ha sufrido en múltiples ocasiones, ya que se encuentran por debajo de la verde. En el historial, se encontramos únicamente los partidos jugados en La Paz, con 4 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Sin lugar a duda, el encuentro más recordado entre ambas selecciones se dio en el 2009, de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, cuando Bolivia vapuleó a Argentina con un marcador de 6 a 1, cuando el combinado nacional estaba dirigido por Diego Maradona. Esta derrota marcó la peor derrota en la historia de Argentina, la cual igualó por registro anterior un 1 a 6 sufrido ante el Checoslovakia en el Mundial de Suecia de 1958. Pero pese a ese amargo recuerdo, la última experiencia de la escarroneta en La Paz no podría ser más dulce, ya que el mismo se remonta en octubre del 2020, cuando estaba el camino rumbo al Mundial de Qatar. Argentina consiguió un valioso triunfo de 2 a 1, con goles del doctor Martínez y Joaquín Correa, quien logró cortar una racha de 15 años sin poder ganar en tierras bolivianas. Y dime, ¿cómo tú crees que le irá mañana a Argentina en el partido entre Bolivia y Argentina?